Buenos días, es el Climber TV. A continuación vamos a presentar al Dr. Antonio Limay Ríos, el cual le vamos a hacer unas preguntas sobre la ecografía genética. Dr. Limay, buenos días. Buenos días. ¿En qué consiste la ecografía genética? La ecografía genética es un procedimiento ecográfico que consiste en hacer un diagnóstico de las principales malformaciones fetales entre las 11 semanas y las 13 semanas y 6 días. El principal diagnóstico de enfermedades genéticas vendría a ser el evito, por ejemplo, de síndrome de Down. El objetivo de la ecografía genética es diagnosticar lo más que se pueda con una certeza, ojo bien, de hasta un 95% el diagnóstico de enfermedades genéticas, dentro de ellos el síndrome de Down. ¿Qué es el síndrome de Down, doctor? El síndrome de Down es la principal malformación genética, que es un trastorno de los cromosomas en el bebé. El bebé tiene una trisomía par 21 en su mayor porcentaje, quiere decir que un cromosoma 21 está unido en 3, cuando debería estar unido en solamente 2 cromosomas. Este síndrome de Down es la cromosomopatía más frecuente, y que es nuestra obligación tratar de encontrarlo. Ojo, que hay muchos casos que por más esfuerzo que hagamos, no lo vamos a poder detectar. De hecho, hay un 10% de bebitos Down que se escapan a todo análisis ecográfico, inclusive las ecografías hechas posteriormente. Por lo tanto, lo que sí me permite a mí como médico ecografista diagnosticar los problemas más frecuentes y más severos, pero hay bastantes bebitos con síndrome de Down que tienen un síndrome de Down leve, y que prácticamente pasan completamente desapercibido. Es importante, caballeros, decirles que la certeza ecográfica no es de un 100%. La certeza ecográfica no podemos acercar a un 100%, vale decir, en un 95%. ¿Existen otras pruebas pre-demóxicas del síndrome de Down? Por supuesto, además de la ecografía, si uno quiere tener mayor certeza de que su bebé no es un bebé con síndrome de Down, existen lo que es las pruebas invasivas, como es la amniocentesis, sacar el líquido amniótico o la biopsia de biopsia escoriales y hacer el análisis genético de las células fetales, para confirmar o denegar que sea un bebé con síndrome de Down. También vale decir que dentro de lo que es la ecografía genética, nosotros evaluamos tres cosas. Lo que es la translucencia nucal, que es un engrosamiento normal en la nuca, ese engrosamiento en la nuca máximo debe de medir 2.5 milímetros, como máximo. Si mide 2.6, 2.7 milímetros, no quiere decir que mi evito tenga un síndrome de Down, lo que quiere decir que yo tengo que hacer más estudios para poder llegar y confirmar que este evito es completamente normal. El segundo marcador que nosotros evaluamos es el hueso nasal. La ausencia de hueso nasal o un hueso nasal hipoplásico, es decir, pequeño, me orienta a pensar que es un bebito con síndrome de Down. Y el tercer factor que nosotros analizamos, el tercer marcador que nosotros analizamos es el ductus venoso de arancio, que es el análisis de un vaso sanguíneo pequeñito que está cerca al corazón, que su alteración nos indica que es un bebito que probablemente tenga una cardiopatía y sabemos que los problemas del corazón son más frecuentes en los bebitos con síndrome de Down. ¿En qué semana del embarazo recomiendan que los pacientes se realicen en este ecografía? La semana del embarazo que es recomendable para hacer esta ecografía es, por favor, distinguidos amigos, distinguidas amigas, pacientes, es entre las 11 semanas y las 13 semanas con 6 días. A sus familiares, a sus familiares mujeres, a sus familiares mujeres gestantes, aconsejeles que se tienen que tomar una ecografía entre las 11 semanas y las 13 semanas y 6 días. Es importante, por favor, que lo haga un médico que tenga experiencia, porque eso va a depender de muchas cosas. Sabemos nosotros de que no podemos detener un embarazo con un bebito con síndrome de Down. Pero sí hay casos que tienen malformaciones severas, que son incompatibles con la vida y que se diagnostican con relativa facilidad. Esos casos que son incompatibles con la vida, sí se puede hacer algo para evitar que este embarazo pueda continuar hasta las 40 semanas, ocasionando un tormento tanto para la mamá como para este bebito que está sufriendo. Los casos de bebitos con síndrome de Down, sobre todo los leves, vuelvo a recalcar que son difíciles de diagnosticar. Y la única manera para confirmarlo en un 100% es haciéndose una amniocentesis. De más está decir que todo bebito Down es un bebito que es reconocido por la sociedad humana, es reconocido por el Estado peruano, son bebitos que pueden contribuir al Estado. Entonces, eso es importante. Lo que nosotros queremos hacer, la diferencia, es bebés con malformaciones severas. Tal es el caso como bebitos anencefálicos, bebitos que tienen malformaciones severas, cardiopatías severas, malformaciones de la cabeza severas. Esos bebitos son bebitos que nosotros no podemos hacer que continúen en el embarazo porque tienen una malformación severa. Pero los bebitos Down no son bebitos que están en ese grupo, son bebitos que deben de continuar con el embarazo, deben de nacer y deben de incorporarse a la sociedad con los programas de quilograma. Muchísimas gracias, esperemos de que esto de acá haya sido desordado. Gracias Clipper TV.